Salta que salta que salta como si fuera un pollito Salta que salta que salta saltará poco a poquito Salta que salta que salta como la mamá gallina Salta que salta que salta saltará hasta la cocina Salta que salta que salta como si fuera una rana Salta que salta que salta saltará hasta la ventana Salta que salta que salta como si fuera una pasa Salta que salta que salta, saltará toda la casa Salta que salta que salta, como salta un martelino Salta que salta que salta, mucho más alto que un pino Salta que salta que vuela y entre nubes desayuna Salta que salta tan alto que ahora ya vive la luna